No fue amor, que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía esta cruz? Preocupación Quiero por los dos mi copalza Para pagar la obstinación Y más, lo vuelvo a recordar Nostalgia Escuchar su risa ronda Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra sola Pronto, pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni no darle, ni decirle que No puedo más vivir Desde la triste soledad Ven caer las rosas muertas De mi juventud Tú Tú Esto sí que fue sin ensayo Gracias Gracias, cariño Bueno y ahora queremos disfrutar de Diango, por favor Sin antes mandar un saludo al club de fan de la Argentina De Diango Que están por acá Que piden añitos subsidios La verdad que yo no sabía Gracias, cariño ¡Gol! 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 ¡Gol!